Nunca vamos a insistir suficientemente en esto. Tenemos que pedir obreros para la Mies al dueño de la Mies. Todos sabemos que la Iglesia tiene que ser de sacerdotes, de vocaciones, de almas consagradas, de religiosas, pero también sabemos que podemos rezar para que el dueño de la Mies envíe más trabajadores a la Mies. Y está muy bien rezar para eso, porque Jesús no lo pidió, pero también recemos para que si Dios te llama a ti o llama un miembro de tu familia, tengamos la generosidad para decirle sí, porque lo más importante que puede ser en esta vida es responderle a Dios, a su invitación, a ese llamado que te quiere hacer a ti personalmente para invitarte a ser más feliz. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.